A las 4.32 minutos del día 26 de abril de 2015, inauguro formalmente la instalación de ese antimonumental. Con la colocación e inauguración del llamado antimonumento en el Paseo de la Reforma y Bucareli en la Ciudad de México, se recordó este domingo los siete meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Guerrero. Siete meses de desaparición para nosotros es continuar la lucha, porque no hay otro camino más que continuar exigiendo al Estado mexicano que presente los estudiantes, que se haga justicia, que se castiguen los responsables. Para el próximo viernes primero de mayo, la comisión por Ayotzinapa se manifestará de nuevo en el Distrito Federal. El día primero de mayo estamos convocando a toda la sociedad y a todo el pueblo de México a que se concentre aquí en la Ciudad de México para hacer una gran marcha de dignidad, de lucha por la vida, por la injusticia que predomina en este país. Respecto al tema del proceso electoral del 7 de junio, Melitón Ortega señaló que en el Estado de Guerrero no existen condiciones para que se lleve a cabo. Nosotros planteamos que no debe haber elecciones en Guerrero debido a que ahí no hay las condiciones. Hay mucha delincuencia que hoy anda en ese sentido querer ocupar un puesto de elección popular. Responsabilizamos al gobierno del Estado, a las autoridades estatales y federales lo que pueda suceder en esos días de elecciones. Los padres de familia de los estudiantes desaparecidos no participaron en la marcha ni en el encendido de veladoras, acto con el que concluyó la jornada. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.